Que tal gente, espero que se encuentren muy bien porque hoy vamos a analizar un poco de detalle a todos los héroes que próximamente llegarán a KR5 Alliance Pues bien, aquí tenemos un roster de los posibles, se podría decir, no diría todos porque quien sabe más adelante Ironhide nos puede incluir nuevos héroes en formato de DLC Así que vamos a decir que estos héroes son los que van a ver por el momento, quizás hay alguno que otro que no nos quieran mostrar, de eso todavía no sabemos mucho Pero bueno, aquí tenemos a nada más y nada menos que el protagonista de este nuevo título, Vesper, vamos a traducirlo, vamos a dejarlo en el inglés para que nos digan sus nombres tal cual como Ironhide los puso A ver, un momentito, listo, Vesper Bueno, en un comienzo se creía que era Eridan, lamentablemente no fue así, es un nuevo personaje perteneciente a las fuerzas rebeldes Me gusta su diseño, esos ojos brillantes azules característicos de los héroes, resalta mucho Tiene unas flechas, arco y tiene una pequeña espada No usa el mismo estilo de lucha que Eridan, pero según lo que vi en el lore oficial de Kingdom Rush Vesper sería como una especie de aprendiz, ya que asistió a algunos de los seminarios de Eridan en el reino de los elfos Eso es lo que nos compartió Ironhide Game Studio en su página oficial Muy bien, es posible que este sea un héroe tanto a distancia como cuerpo a cuerpo Ironhide también nos compartió un poco de gameplay Y sí, se podría confirmar que es un héroe que destaca, no, no destaca tanto ni cuerpo a cuerpo ni distancia Es un héroe híbrido se podría decir Pero bueno, ya veremos que nos traerá cuando salga en el título Vamos con el siguiente o la siguiente heroína Tenemos aquí a Raelin Ella es la líder de los caballeros oscuros Sí, le va a parecer muy interesante esto Pero ella es la lideresa La que se encarga de comandar las fuerzas de los caballeros oscuros Tal cual Su diseño se ve muy bien Es imponente Tiene unos brazos sumamente Nuevamente fornidos No estoy seguro si Raelin Debe ser una chica creo Porque en el gameplay que mostraron Sí tenía unas líneas de voz femeninas Así que es una chica Es la líder de los caballeros oscuros Porta una espada de proporciones enormes Ya me imagino cuántas habilidades debe tener con esta espada Quizás pueda tener una instant kill Al igual que los caballeros oscuros No hay muchos detalles sobre ella Además de que también tiene unas sombreras Unas sombreras con púas Puede que también refleje el daño recibido Muy bien Aquí está Raelin Una de las nuevas heroínas para este nuevo título Muy posiblemente junto a ella Este Vesper Y este maguito verde Como héroes gratuitos para la versión de móviles Muy bien Vamos con el siguiente Niru A ver A primera vista es un héroe Es una nueva raza Se podría decir Perteneciente al reino de los elfos No sabría decirles con exactitud Cuál es el nombre de esta raza Pero ya se le viene el gameplay Que compartió Ironhide Así que bueno Tengo expectativas moderadas con este héroe Pareciera ser que va a controlar magia Va a tener seguramente habilidades curativas Ya que se relaciona un poco con la naturaleza Así que no estaría de más que tenga alguna que otra habilidad de apoyo Bueno Niru Un próximo héroe nuevo para esta icónica saga Vamos con el siguiente Grimso Este diseño es muy Muy aterrador Tiene una especie de Una criatura extraña a su alrededor La cual puede mutar en distintas formas No se le puede ver el rostro Pareciera tener una capucha Del mismo color que Los asesinos de KR Frontiers Tiene unos ojos morados Y bueno Pareciera ser que esta también es una vestimenta de los asesinos Bueno Es una teoría mía No creo que sea alguno de ellos Pero Pareciera ser Y está siendo No sé si será su habilidad O es que ha sido poseído por esta criatura extraña No parece ser que sea el supervisor Es algo más allá de eso Pero bueno Me llama mucho la atención Grimso El nuevo héroe que nos acompañará en toda esta nueva trayectoria Espero mucho de él Me gusta su diseño Una vez más lo repito Pues bien Vamos con el siguiente héroe Y aquí tenemos a Torres Es un héroe perteneciente a la raza humana Tiene una especie de Palo se podría decir Cuyo rostro es similar a tablón de Ed Ed y Ed Y si mal no recuerdo Así se llamaba la serie que salía en Cartoon Network Posee también un martillo Y un Y un diseño robusto El cual Muy posiblemente sea un tanque Aunque no sé qué clase de habilidades pueda tener Ya que la raza humana dentro de Kingdom Rush De por sí Los aldeanos más que nada No destacan mucho Bueno Pero quizás Torres Si sobresalga en algo Quizás pueda construir algunas cositas en pleno campo de batalla Aún no lo sé Su diseño no lo veo tan Tan complejo Es sencillo Pero aún así me gusta No está nada mal Muy bien Ah y su nombre Torres Una clara referencia a los A nuestras defensas de toda la saga Vamos con el siguiente héroe Y aquí tenemos a Anya Como muchos ya saben Ella es la hija de Dante Y Lucrecia Tiene un diseño brutal Una combinación Magnífica Entre estos dos Icónicos personajes Resalta mucho Sus habilidades Con las pistolas Es una cazadora de vampiros O mejor dicho Solamente es una cazadora No podemos decir cazadora de vampiros Porque ella en sí También tiene poderes de vampiros Muy bien Tiene unas dos armas Dos pistolas Las cuales Creo yo Que están Compuestas O cuyas balas Son las mismas Que usaba Dante O sea Las balas de plata Tiene un sombrero Muy particular Me gusta mucho Este personaje Y los murciedos A su alrededor Que la Que la sobresale Anya Una de las nuevas heroínas Para este nuevo título ¿Qué opinan de ella al respecto? Déjenlo en los comentarios Vamos Con el siguiente Ahora tenemos A Teriem Es un elfo Quizás sea un elfo crepuscular Es muy probable que sí No es un elfo Que hayamos visto antes Ya me Me da curiosidad Saber En qué En dónde Se ocultaba Me da mucha curiosidad Saber Dónde se ocultaba Este elfo Porque en KR Origins Nunca lo hemos visto Posee un bastón Con energía maligna Una energía siniestra La cual Desconozco Qué clase de poderes O habilidades Pueda tener Bueno Más allá de la capucha Que tiene Y sus orejas Que sobresalen Teriem Va a ser el nuevo héroe Quizás para móviles Sea un héroe premium Y para Steam Va a ser un héroe gratuito Pues bien Es momento De ir Con el siguiente Aquí tenemos A Warhead Este posiblemente También sea Un nuevo tanque Quizás A la talla De Jigo Aunque no lo sé Todavía Tiene un diseño Muy bueno Tiene unas llamas Por aquí Una especie De propulsores De fuego Un golpe Terrenal Le está dando Al piso Quizás sea Una habilidad Que tenga La de aturdir A enemigos En área Me gusta mucho Su diseño Ya próximamente Lo veremos En partidas Warhead Otro de los nuevos Héroes De KR Legend Perdón Warhead Otro de los nuevos Héroes De KR 5 Alliance Aquí tenemos A Onagro Como les mencioné Espero que Ironhide Use solamente A una especie Un tipo de raza Como héroe O torre Que no repita Ya como una torre Nos trajeron Unos duendes Y espero que Bueno Que como héroe Este sea El primero Y el último No me gustaría Ver demasiados De este tipo De razas Pero bueno Hablemos Sobre su diseño Tiene un mecha De batalla No No es un mecha Bueno Si se podría decir Muy similar Al mecha De KR Frontiers Lanza misiles De la misma manera Que esa torre Posee a dos Duendecitos Tiene un cañón En el centro Posiblemente También lance llamas Para incinerar A los enemigos A su alrededor Onagro Otro de los nuevos Héroes De KR5 Alliance Que opinan Al respecto De este héroe Les gusta No les gusta O preferirían A otro A otra especie De raza Dejenlo en los comentarios Vamos Con el siguiente Broden Este es un humano Que posee Dos escopetas De triple cañón Y está montado En un grifo Este grifo Me llama mucho La atención Acuérdense Que los grifos En KR Origin Son Unas criaturas Muy comunes De ver Así que No me sorprendería Que ya llegara Esta especie Aquí Como un héroe Broden Que me puedo decir Al respecto Ah Va a ser un héroe volador Eso ya se nota Leguas Aunque el portador De aquí Su jinete Me llama mucho La atención Seguramente Va a poder lanzar Bombas desde el cielo Mientras que el grifo Puede dar arañazos Me gustaría ver A un héroe Que sea tanto aéreo Como terrestre Nunca hemos visto En todas las A un héroe así Que pueda volar O sea A nuestra elección O sea Elegir en que momento Va a estar en el aire Y en que momento Va a estar en tierra Sería bueno Sería bueno Que al momento De hacer que este héroe Aterrice Se dividan en dos O sea Que Su jinete baje Y tanto el grifo Como el jinete Peleen Cada uno por su lado Y al momento De estar en el aire Se unan Para derribar enemigos Más rápido Sería interesante ¿Qué opinan ustedes? Vamos con el siguiente Helwig Ahora tenemos A Lumenir Uno de los nuevos dragones Icónicos Y clásicos De todo nuevo título De Kingdom Rush O mejor dicho De todo nuevo título Que Iron High Publique Muy bien Este dragón Pareciera ser Una especie De dragón divino Espiritual Digo esto Porque En el gameplay Y algunas imágenes Que se nos mostraron Una de sus habilidades Es invocar Espíritus Se podría decir De paladines Los cuales Pueden luchar En un comienzo Creí que era un dragón Eléctrico Pero parece Que no va a ser así Yo diría Que es un dragón Más bien Divino Por sus poderes Sobrenaturales Se podría decir Tiene un diseño Magnífico Brutal Imponente También se podría decir Ya que tiene Una especie De coraza Dorada Por todo su cuerpo Además de unos ojos Sumamente brillosos Y afilados Característicos De los dragones Y héroes Muy bien Aquí tenemos A Lumenir Uno de los nuevos Dragones De KR5 Alliance ¿Lo comprarán Cuando salga Inmóvil? ¿O esperarán A que salga Con una oferta? Dejen sus opiniones En los comentarios Y por último Tenemos A Cosmir Un dragón De cuarzo Muy similar A los cuarzos Vistos en KR Origins Muy bien No sé si Si tienen alguna relación Con esos Con esos Ginol No, perdón Con esos ogros Que una vez Aparecieron Como una mini campaña Posiblemente Si tienen alguna relación Ustedes ya me dirán En los comentarios Tiene también Un diseño Brutal Los cuarzos Que sobresalen En su espalda Lo hacen ver Más imponente Sus alas dañadas También se ven geniales Y esas llamas rojas Wow Posiblemente Este dragón Cause daño Verdadero No puedo decir Mucho más Al respecto Pero Lo que si les puedo decir Es que las ganas Que tengo de ver A todos estos héroes En acción Son enormes Pues bueno gente Creo que estos serán Todos los héroes Que vamos a tener Por el momento En el título No les puedo garantizar Que estos sean Todos Pues quizás Por ahí Hay alguno Que otro Que Iron High Nos pueda incluir Ya saben Que el juego Todavía está En desarrollo Así que Iron High Puede decidir Agregar Alguno que otro No lo sabemos Ya solamente El tiempo lo irá Pues nada gente Esto será todo Por el momento No olviden apoyar Esos videos Con sus pulgares Arriba Y suscribiéndose Así ayudan A que el canal Siga creciendo Y a que Iron High Quizás más adelante Nos entreguen Caves Para regalar A los suscriptores Esto ha sido todo Les envío un saludo Y nos vemos En el siguiente Bye Cuídense